¿Qué tal amigos de TX Noticias? Muy buenas tardes, ya estamos en vivo desde las afueras del estadio Alberto Gallardo, para lo que será en algunos minutos, el encuentro entre Sporting Cristal ante Ayacucho Football Club. Un horario inusual para los fanáticos del equipo celeste, a la unicuarto, un día viernes, un día laborable, pero esto es entendible porque a mitad de la próxima semana Cristal va a jugar la Copa Libertadores ante Talleres. Bueno, es entendible, ¿no? Quizás los dirigidos por Roberto Mosquera pretenden descansar un par de días más para llegar en óptimas condiciones para el duelo por la Libertadores, ¿no? Ante Talleres que, bueno, dicho sea de paso, ya no tienen nada que pelear, ¿no? Algunos dicen, no, pueden pelear los sudamericanos. La verdad que es bien complicado, bien complicado, por no decirlo, imposible, ¿no? Bueno, ya tenemos el once también del equipo de Sporting Cristal y presenta varias variantes. Ojo, hay mucha novedad en lo que es la zona defensiva de Roberto Mosquera. Bueno, en cuanto a la portería también, ¿no? En la portería va a arrancar Alejandro Duarte, va a estar en el equipo titular, la pareja de centrales, ¿no? Bueno, Lora, Lora reaparece al equipo titular después de varios, de varias fechas, aparece en el equipo titular Lora como lateral. La pareja de centrales lo va a confirmar, Johan Madrid con Rafael Lutiger y Nilsson Loyola va a completar la banda izquierda, ¿no? Bueno, va a ir con Duarte, en la saga central, Johan Madrid, Rafael Lutiger, Loyola y Nilsson Loyola y Gilmar Lora. En cuanto a lo que es la volante va a estar con Josimar Yutun y Horacio Calcaterra. Y arriba va a ir Canxita González, Irving Ávila y Christopher Olivare, ¿no? Ese es el equipo que va a poner Roberto Mosquera esta tarde, la 1 y 4 cuando Sporting Cristal enfrente al Ayacucho Fútbol Club. Bueno, ahí están llegando los hinchas, bueno, no hay gran cantidad de hinchas como se recuerda, un horario poco habitual, ¿no? 1 y 4, día viernes, bueno, si fuese sábado obviamente quizás hubiera un poco más de gente, ¿no? Pero por tema de ser día laborable, bueno, por lo menos va a haber, sí, va a haber un marco bonito, pero quizás un estadio lleno no se va a ver, ¿no? Pero bueno, este es el panorama, amigos de TVQ y Noticias, en las afueras del estadio Alberto Callardo, algunos también ya están aprovechando para almorzar, para comer su pan con pollo, ¿no? Porque son casi dos horas de juego que no van a tener que comer, ¿no? Entonces, hay que ir guardando provisiones como se dice, ¿no? También recordarle a todos nuestros seguidores, vamos a estar nosotros el día de mañana a las 10 y media aproximadamente, salen Richi Guardia e Iván Salcedo rumbo a la ciudad de Trojillo, para lo que será el día domingo, el encuentro entre Carlos Manucci versus Universitario de Deportes. TVQ va a estar presente, ya estamos con la acreditación también correspondiente. TVQ va a estar en Trojillo para este trascendental encuentro, en donde Universitario buscará la victoria para así afianzarse en los primeros lugares, ¿no? Seguir dando pelea, porque ahorita está a tres puntos, si no me equivoco, del Sport Huancayo, o a cuatro, si no me equivoco, entonces, bueno, Carlos Manucci no pelea casi mitad de tabla hacia abajo, pero bueno, va a ser un partido muy bonito, muy entretenido, así que TVQ Noticias, desde el domingo muy temprano va a estar en la ciudad de Trojillo, vamos a llevarle toda la antesala, todo lo cómo vive el hincha universitario este encuentro, o bueno, cómo vive el hincha universitario de Trojillo, porque bueno, hay hinchas trojillanos, que son del equipo Crema, otros que están partiendo en bus, rumbo a la ciudad de la Eterna Primavera, así que se espera que por lo menos unos tres buses, ¿no? va a salir de acá de la ciudad de Lima, rumbo a Trojillo, para presenciar este encuentro importante, ¿no? para la U, que bueno, se ha recuperado, ha ganado Alianza Atlético en la fecha anterior, por tres a uno, Alianza Atlético que era líder hasta ese momento, ha ganado también de visita ante el Grau de Piura, ahora vuelve a jugar de visita en la ciudad de Trojillo, así que va a ser un encuentro, de verdad, muy bonito, y bueno, ahí va a estar TVQ Noticias con nuestros enviados especiales, ¿no? Iván Salcedo y Richi Guardia, vamos a presentarles todos los pormenores, la previa, como ya lo dije, el durante, el encuentro, las fotografías, cómo se vive el Estadio Manchiche, cómo se encuentran con todos los hinchas, cuál es el ambiente, y bueno, y al finalizar también la reacción, ¿no? de los hinchas trojillanos, los hinchas del Manuche, o bueno, los hinchas carristas, como lo llaman, los hinchas cremas también, la reacción es acerca del posencuentro, y bueno, también con las declaraciones correspondientes, así que todo, 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 toda la información del Carlos Manucci versus Universitario, la van a ver ustedes por TVQ Noticias, por las diversas plataformas que tenemos, ya sea Twitter, ya sea Facebook, Instagram, YouTube, y también con nuestro canal de TikTok, que ahí ponemos todas las pochotadas, pachotadas que dice el señor Sandro Centurión, es la polémica, que ahí también, ¿no?, con la polémica, con las discusiones, con las peleas, ¿no?, que dan en la polémica con el señor Sandro Centurión, Marco Aoki y el osito Michael Vázquez, ¿no? Este es el panorama, un poco sobrio, ¿no?, un poco frío, los hinchas, algunos ya se encuentran en la tribuna, todavía hemos presenciado que no salen los equipos a calentar, pero este es el panorama, amigos, de TVQ Noticias, no hay gran contingente policial resguardando, ¿no?, también para que no ocurra ningún tipo de inconvenientes, hay que dar a conocer que el día lunes, Alianza Lima jugó acá de visita ante la Universidad San Martín, ganaron por 1 a 0, ahora, Cristal, abre lo que es la jornada 14 de la Liga 1, ¿no? Los vuelvo a mencionar, el equipo celeste va a jugar en este horario porque a mitad de semana juegan ante talleres por la Copa Libertadores. Para todos aquellos que se están enganchando a la transmisión, ya tenemos el equipo titular, va a ir con Duarte en la portería, la pareja de centrales va a estar por Johan Madrid, Rafael Lutiger, los laterales va a ir con Lora y con Nilsson Loyola, en la volante va a ir Yoshi Mario Tunco, Horacio Calcaterra, y arriba Christopher Canchita González, Irving Ávila y Christopher Olivares, ¿no? Los dos Christopher van a estar en el ataque de Sporting Cristal, Percy Liza va a estar en la banca de suplentes, así que Roberto Mosquera va a guardar gente, va a guardar gente, hay que dar a conocer que Omar Merlo no va a estar por obviamente cumplir una fecha de suspensión, creo que le dieron dos, luego de sacarle roja acá en el estadio Alberto Gallardo. Y a Franco Chávez también le van a dar descanso también a Gianfranco Chávez, van a apostar ahora por Rafael Lutiger y bueno, Sporting Cristal que busca los tres puntos, creo que está a cuatro puntos, a cuatro puntos de líderes por Huancayo, así que buscará el equipo rimense una victoria ante Ayacucho Fútbol Club que también a mitad de semana va a tener encuentro por la Copa Sudamericana y bueno, ya golpeado porque se dice que hay unos problemas internos en el equipo de Ayacucho, pero el encuentro del día de hoy va a estar muy emocionante, muy emotivo. Así que nosotros vamos a continuar más adelante con más información, con las fotografías correspondientes en el entretiempo, vamos a estar también con las declaraciones post-encuentro, con la reacción de los hinchas, así que amigos de TVQ Noticias, los invitamos a que sigan enganchados a la transmisión, ya sea por Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y por el canal de TikTok.